Por favor no se les olvide que debemos honrar a Dios por encima de todas las cosas Escúcheme, honrar al Creador por encima de todas las cosas Respetar a Dios con nuestra vida, con todo lo que hacemos, con todo lo que somos Porque Él nos hizo, todo se lo debemos a Él y Él merece lo mejor de nosotros Él nos hizo honren a Dios siempre, honren a Dios todos los días de sus vidas Honrenlo por favor recuerden Él no sólo está con ustedes cuando ustedes van a la iglesia Cuando ustedes oran o cuando ustedes ayunan Él vive dentro de ustedes porque somos templo del Espíritu Santo de Dios donde Él mora Así que Dios ha hecho de ti su casa ¡Gracias!